Hoy voy, que la vida en nuestra cama hay conocido Y ahí en nuestros ojos llegan a la taberna Y si yo olvidarte estaba vivo Te dieron, aún te amo y creo que hasta has caído Me vienes, yo te prenazar, yo te rezaré Te siento como mi habitante, que llena a tu voz Ven, me cuéntame la verdad De verdad Y dime por qué Yo, yo, yo Como por él, ya te dejaste de encontrar un mar Yo no podía, solo por la amor Tu tanta fuerza de mi Aún las llantas sonrías que escuchar y ser un poder así Pensé que ya no digas, nadie más que tú Confrido a mí, te grito compañera Ahora volviré muy profundamente para olvidar Y ser hasta la muerte para no besar Con un paquitar de tu cama dura Y ser hasta la muerte 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 La muerte Música Bien, pues bueno, ahí está Diva, Diva Estar. Gracias, gracias por la complacencia, gracias. Y pues bueno, nos encontramos en el bautizo de Miranda y de Luciana. Así que, ¡vámonos! ¡Hasta la próxima! Nueva generación de Toño Vega.